un poquito eh ¡Waah! ¡Mierda! ¡Mamasita! ¡Qué cabrón, ¿eh? ¡Qué cabrón, ¿eh? ¡Llevas tan grueso, ¿eh? Sí, ¡masa, masa! ¡Pasí, pasí! ¿Sí? ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Uh! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, sí! ¡Para nada, ¿pa' qué? ¡Más a freno! ¡No se engancha! ¡Joder! ¡Ganas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muja! ¡Qué peligro! como se engancha si va recta por la que se intenta girar clava bueno, que está una mica más trapichada más compacta pero telita, telita no, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo vas con nieve? Pero si no prendas ¡Olé! Buen día, gracias Aquí se ganó Buen día, gracias Buen día, gracias Ahí has me divertido, eh? Acá la cosa roda En la puta cala Buen manera, eh? No, no, no No, no, no No, no Ya está mejor, eh? Aquí Les curvas, aquesta de paella La gel ha de no sortir-nos del caminet, això sí Guau, qué guapo No, no No, no 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 Joder, que vas a toda hostia, que guapo eh, ya es tema vás, ya es tema vás tío, si si, ya es tema vás. No, 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 no.